Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con un mazo de Omen of the Ten, de Clash Dimensional, con la cartita Lisena Destrucción Absoluta. La carta que ha hecho que me gaste los pocos viales que me quedaban, así que espero que os guste el mazo. Es un 1-4 con golpe letal, que no puede ser destruido con hechizo ni efecto. Y además cuando evolucionan nos da el Artefacto Destructor Blanco, que es este. Disminuye el coste cada vez que muere un bichito y te cura dos al principio de tu turno. Además cuando lo juegas te da el Destructor Negro, que es este. Lo mismo, disminuye el coste a morir bichito y hace 5 de daño o 10 de daño si también tiene el anterior. Pues el mazo es eso, mazo de control, controlar mucho la mesa, sacrificar tus bichos para que revienten y aguantar más turnos, jugar a lesiones y ganar la partida. Es un mazo muy muy dependiente de Nishenna y la verdad quería traerlo, pero me parece muy muy dependiente de Nishenna. Si tienes mala suerte y no te la robas, el mazo como que no hace nada, ¿no? Aun así, cuando te la robas bien es muy bueno. Estoy con la idea de probar algo híbrido entre lo que sería este marioneta así súper defensivo con Nishenna y otro orientado más al antiguo, ¿no? una cosa, una mecha. Pero bueno, eso está todavía pensándolo y quizás lo traiga pronto al canal. Vamos a jugar este, vamos a echar unas partiditas y vamos a ver qué resultados nos da. Vamos a ver. Esto es un runico, runico. Siempre hay que darlo en la, ¿vale? Y esto también. Esto también me lo queda en esta mano, ¿vale? Porque voy a poder sacar la partida. Voy a llegar a ser muy rápido del mazo, ¿eh? Puede que incluso, pues, las ganas de Quimera en velocidad. Eso es increíble. Vamos a coger el invento invencible. Esta tiene un combo muy gracioso. Esta artefacto no se puede destruir, entonces activa la habilidad de estas cartas. Esta que roba dos cartas cuando destruye un artefacto o bichito y esta que hace hacerle daño cuando destruye un artefacto o bichito. Pero como no se puede destruir, no la destruye y activa la habilidad. Es muy curioso. Vamos a jugar esto. Ahora depende. Si no me juega nada, pues juego el creyente. Si me juega un bicho, pues juego el ciego. Todo así. Ojo a esto. Realmente sale marioneta. No, vamos a sacar ya carta. Estamos contra un Quimera, seguramente. Queremos ya las cartas. Aunque realmente es de la maliciena, que es del combo. Va a ser una partida un poco estúpida porque vais a ver que voy a sacar marioneta y la voy a suicidar contra la nada. Simplemente para bajar el coste. Puede que son manarias, ¿eh? Pero yo creo que es Quimera. Aquí va la primera. Señorita Lishen. El último 4. Se le puede llegar a ganar incluso pegándole a la cara con la Lishen, ¿eh? Este tipo de mafa. No es broma. Se puede hacer. Ahora vamos a jugar la sala de marionetas y por ejemplo una muñeca. Vamos a jugar la chatarra. La chatarra. El jamenín. Y copiada marioneta. Simplemente porque se vaya muriendo. Y la chatarra. Es un poco estúpido. ¿Ves qué? Me disminuyó el corte. No hay ninguna batería. No hay ninguna batería. Y a ver realmente las marionetas. No hay ninguna batería. A acumular marionetas contra un mazo de control que no saca apenas bichos. Solo de una churrada. Voy sacando marionetas que vayan muriendo. Son 4 cargas menos. Si se ponía en 7, 6, 5. Podría incluso llegar a bajarlo, ¿eh? Muy fuerte, si. Claro, ya. Él dice, ¿qué hago? ¿Le limpio a este tío? Pues lo ignoro y no lo limpio. Y las marionetas suicidas. ¿Qué está pensando? ¿Le limpio o no le limpio? Pues seguramente dirá no me van a matar a pasar golpes. Bueno, por ver. Se va a ver que el 3. Si no me limpio esto es un 5 por turno. El mundo ya se lo piensa. Yo creo que no debe limpiar Es más probable Que le gane si me limpia que si no Pero claro Si no me limpia No puede usar carga mágica No puede usar limpieza Entonces es complicado Puede gastarla en las marionetas Que se va a morir de todas formas Eso sería lo más inteligente Si, gasta su hechizo para matarme esto Si acaso aquí Vale Vamos a pegarle aquí Bueno Pues ha visto que Va a perder la partida No sabemos cómo va a haber Ha roto, ¿no? No se... Vamos a echar otra Vale forrestal Bueno, en la partida anterior habéis visto que robando la legendaria Todo es mucho más fácil No sé si esa partida lo hubiera ganado tan fácil Pero bueno Yo incluso Creo que si no te das nada de robar en la mano Así que si no te sale una legendaria Te quitas todo Después Llegarán a quedar las cartas de robo Me voy a quedar una de estas Porque es un mazo De forestal Va a sacar mucha hada Y como no me salgo coste 2 Voy a perder la partida Así que me voy a quedar una Voy a quitar la otra Si fuese un mazo más lento Me lo voy a quitar todo, ¿eh? Pero como es más así para estar con un tipo de lucho No jugar coste 2 Es como perder, ¿no? Vale, en China vamos a pillar esto Si entretienen matarme el 1-1 Pues igual Un punto de daño más que tengo de hijo En mi carita Se va Se va Se va Se va Se va Se va a guardar esto Uy Si entretiene uno para jugar la chatarra Quizás me ayuda a matar algo Esto Más esto Se podría jugar En el turno 4 Puedo pegar la cara, ¿no? Si aquí no ha tragado Pega la cara ¿Qué va a hacer con eso? La duda Inexistente Aquí trago Vamos A la chatarrilla Ahora sacaremos valor a esa marioneta Más adelante Y ahora seguramente Jugará más invención Más creyente Para robar Porque la traemos a Lyshena Y sin Lyshena La traemos difícil Sin Lyshena no ganan estos mazos Esta versión no Hay, como he dicho Versiones más híbridas Metiendo a Silva Metiendo a Orchis Pero esta yo creo que Para enseñar el mazo Y el funcionamiento Creo que es la mejor versión Que puedo tener al canal Y luego cada uno Que se modifique Mis marionetas Mis marionetas Están rotas A jugar A jugar A jugar Y ahora empezamos Para la otra Vamos a dejarle solo el mazo ¿Vale? Yo en esta dirección Medina está el serafín Sobre todo por las viras Que está muy de moda Viras evoluciona No la voy a matar con nada Y con la espada Se la fin la mata Mira 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 aquí Vaya muy en mesa Me la puede matar Me la puede matar Me la puede matar con esto O si me vaya a la cara ¿No? Vamos a complicarnos Si podemos ir a la cara ¿No? Esto lo podemos jugar Y puedo jugar el emuleto Me gusta Para el 0 Tira Tira La de esta se la puede De vuelta a la mano Para una leche Si me baja más la vida Os recuerdo que En este juego Los efectos se aplican a la vez Si te baja la vida bien Te va a curar 3 y 3 No te cura solo 3 Te cura 3 y 3 Eso es muy importante Ahora voy a jugar Salamanarium A una espadita A una espadita Nada más que me ha devuelto La 1-1 Esa Porque me conozco Me conozco Las cosas de la gente Esta Vale Vale Esa de manera Se queda bien Lo que no sé Es con que acompañaré el turno Mata Punto Mata Para la mano No estamos defendiendo Nada No puede ganar mal la partida Simplemente defendiendo La maldita Pero puede Bien, esta es mi amiga Bien, espero que me diga No, 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 realmente que más cartas tendría esto tampoco La otra del mundo Estoy a 11 justo para no curarme, él sabe que si me baja más de 11 me va a ir a curarme Bufo, me da bufo de la muerte Bien, lo que hace Ahora si me acuerdo Ahora tengo opción de jugar directamente esto y una espada Ya con esta marioneta y el artefacto se la puedo liar, de todas formas con el campo también se la puedo liar Y jugar una invención Que es lo que voy a dar a escatar Juega donde va a ser el daño Vale, voy a curar Pues básicamente jugamos esto Y... este me lo voy a guardar Esa limpieza haría son muy buena Y si me hace más daño pues no No, si me hace solo va No, si me hace solo va evidentemente claro No, si me hace solo va a ser un daño A ver, voy a probar A ver, voy a probar Vale Vale Juguemos esto, juguemos esto No quiero dar de cartas No quiero dar de cartas Y si Se pondrían 7 7 7 7 y 2 7 y no sé Qué pasa Tengo uno por el daño No quiero dar daño Si tuviese la carta antigua, la esclavizada de hada, pues se reventaba. Si fuese el mazo del mono, también me puede ganar. Pero el mazo normal de agro, nada. Pues habéis visto perfectamente cómo es el mazo, ¿no? Aquí se ha visto muy, muy bien, incluso robándolo tarde. Vamos a la última. Vale, el imperial, el imperial debería ser bastante favorable. Porque él va poniendo luchita, y se lo va limpiando. Lo agarro. Suena muy silencio, pero es casi así. Está bastante bien. Esto no lo quiero. Toma. He quitado todo, ¿vale? Quizá me quede costado por lo que digo de estos tipos de mazos. Por tener algo que jugar. Puede duplicarme en caliente y cosas así. Pero no hubiera sido locura. En serio, no es locura. Lo he eliminado. No, esto te puede hacer contra. La verdad es que con esa carta no lo había pensado. Con esa carta... Puede salvar su mesa y matarte. Si es inteligente y se la guarda en el momento justo. Mira la partida, ¿eh? Poca broma. ¿Qué me da cuenta de esta? Uno juega, no le va a estimular. Esto lo traigo con el suyo. El otro no. A ver qué hace. Sabemos que seguramente se ha cogido el 3-3 que saca un bicho. Por eso eso es lo mejor para el principio de partida. Pero si ha pensado este mazo en dimensional, es el guilletero. Voy a cogerme... Vale, bien. He hecho esto porque simplemente con el creyente puedo quemarme la margen y ya. Y roba carta. Y le damos Lichina. Hace falta Lichina. También sería interesante ver una partida en la que no roba Lichina y pierda por no robarla. Sería muy interesante verla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto me pondría a 7. Quemo cartas. Quemo cartas. Quemo cartas. Tenemos hasta dos áreas que no están mal. Lo puedo comirar con la dimensión formidable. Vale. Lo que se ponen los apiámitos. Ahora pues se me queda perfecto. Aquí. Voy a usar la madre meta. Y aquí puedo incluso presionarle. Porque como no más solo Lichina, puedo evolucionar este y pegarla a la cara. Pero no. Vamos a guardar evolucionar para chavar. Pero lo que hace falta. No creo que le gane presión. Pues mirar mi mano es todo área y cosas así. Si tuviese muchos bichos en lava, ¿no? Me lo podría plantear. Chaco. De la muerte. No le funciona ni nada, ¿no? Y viene el de la gas. A ver, este es bastante valado. Cada otra forma tengo de matarlo. Puede ignorarse. Vamos a hacer trangas. Sin salida. Igual. Y... Se acaba de atacar a la ti. Y... No me sale nada. No, un bicho menos. Vale. Mira, me lo he matado. Vale, aquí vamos a una de las áreas. H2. Evolucionar, matarle. O con las marionetas. Pero necesito esa Lissena. Es que si la Lissena está muy mal, ¿eh? Lissena, Lissena. Ahí voy a tener el área de 2. Sí. Lissena, Lissena. Está aquí. Vamos a robar. Vamos a robar primero. Vamos a robar. Vamos a robar. Vamos a robar. Vamos a robar. Lissena, Lissena todavía. Realmente, no quiero que me pase. Pero para el vídeo, está muy bien que veáis una partida en la que no se roba Lissena. Y que pierda porque el mazo no roba Lissena. Porque pasa. Y si lo veáis en el vídeo, pues... No es lo mismo que si juega la partida y sale todo perfecto. No exactamente. Esto lo podemos ya limpiar. Lissena, 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 Lissena lo jugaré ahora. como podemos hacer esto, un área de 2 y luego hay algo que pegue de 4 que es lo más parecido, esto pega de 3, una marioneta porque si juego esto Vale, son 6 notabotos. Madre mía, la lesionan bien. Hubiera sido mejor aquí una baja con tu mano. No sé si la maneras la tiene, la hace igual. Ciertamente. Bueno, tenemos todavía Madre mía. Tenemos aquí en la espalda. Tenemos la rococó. Ok, el bucho me ha dicho. Lesionan, 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 lesionan. Ahí, aquí. El bucho. Vamos a jugar esto aquí. Voy a tener que intentar ganar al final. Vamos. ¿Qué me sale? Vamos a jugar. Tenemos muy buena Ramabal. Esto puede matar cualquier cosa. Esto puede convertir cualquier cosa. este me da una carta si, si me juega el tipicolata se lo puedo convertir en no, mi carta mi carta esa ha quedado mi carta otra cosa no creo, tesoro está incha, el tío da tesoro este vamos a limpiar el tío y agua limpia esta increíble vamos a robar madre mía estoy controlando la mesa llevo otra vez, 3 disenas, 18 cartas, ninguna la sola parte de agua las que te cuelan de los nervios seguro, para mí no tengo arias ya, no tengo arias es ni si no, ni si no bueno, yo no puedo yo no puedo salvar o no puedo salvar a la parte de esa fin, ¿sabes? Eh, dicená, dicená dicená Oh, ehm... Si no, ahora va... de alguna manera tiene una pregunta, se lo dejo vivo Me lo puede hacer con una fortaleza o algo así Si es que no puedo hacer la evolución La evolución del Ishan Si no, no gano No se rinde, ¿eh? Sería curioso No, lo puedo Es lo mejor que le ha podido pasar En esta partida 16 cartas Serlo Ishanas Apuñala Apuñala Ahora tengo que salir Madre mía, Dios Por favor ¿Qué hago? Que no puedo hacer nada Solo una bomba tapa, solo dos dimensionales No tengo miedo No, 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 no... y partida, llevo 3, 14 cartas y normalmente si esto hubiera sido otro mazo si hubiera acabado la partida mi recomendación si no tenéis mucha suerte no os jueguéis este mazo a ver esto no pasa mucho pero cuando te pasa ahora a ti pues esto me puede dar una opción esto me da opción con este de las margaritas me cargo este este va aquí déjate esperanza no me lo creo no me ha bajado otra por deleza se ha complicado de todas formas no me queda en área ahora tendré que hacer algo así y esto y esto turnoff totalmente defensivo que terce de vida, eso sí que es bueno y cura gas no me queda Esto lo puedo matar por dos Y si tengo suerte me encargo Otra fortaleza me hace polvo Creo que con la fortaleza me gana Otras jugadas puedo llegar a aguantar Pero con la fortaleza me gana Son 7, me puedo matar algo No le puedo matar, es que el problema es que no le mató a nadie Son 7 8 Ahora vamos a jugarlo Daros cuenta que si no me la voy a robar el turno 20 La partida se gana super fácil Esta partida la he perdido por la mala suerte de robarme muy lento La verdad es que me parece muy bien que lo veáis para que esto pase Es que este mazo me gana siempre, este mazo me gana siempre Si no se roba el enxena el mazo no tirad Por eso quizá esto evolucione Yo ya no he creado algo alto pero es que llevamos una semana Quizá esto evolucione y al final sea un híbrido Con horchis y un poco más agresivo Y lleváis simplemente el enxena como win condition extra Quien sabe Bueno, pues después de decir eso Si os ha gustado el vídeo podéis darle al like Podéis suscribiros para saber cuando suba un nuevo vídeo No olvidéis darle a la campanita Y mucha suerte en vuestro camino a viajaros Adiós